Segundo bloque de recurso natural Andar en bicicleta está muy bueno, es súper saludable, hace bien a la salud y además cuidas el ambiente Pero hay un tema con la bicicleta que es que el material con el que está hecho no está bueno y contamina, es así Y especialmente por el tema del caucho utilizado en las ruedas, los neumáticos son de hecho un problema ambiental en absolutamente todo el planeta O sea, quemar el neumático produce emanaciones de gases altamente tóxicos y contaminantes Enterrar el neumático tampoco sirve porque tarda 500 años en degradarse Y dejarlo tirado y apilado menos porque termina siendo en los basulares refugio de roedores, bichos feos y malos Necesarios para el ambiente, pero feos y malos Y también como receptáculo de mosquitos Y recordemos que dentro de poco se viene el calor, vuelve la amenaza del dengue y etc. Así que con el neumático está todo mal Bueno, está todo mal, pero ojo, porque hay gente que lo reutiliza y hace cosas bastante interesantes Así que reutilizar el caucho también está bueno, miren esta nota y después hablamos Yo soy Mercedes, gastro corbata Y bueno, me dedico más que nada a la pintura y a hacer objetos, sean collares o objetos de diseño Si hay un hilo conductor en todo lo que hago, ese hilo conductor tiene que ver con el collage y el usar cosas encontradas, o sea, el reciclado Básicamente lo que hago es Voy a mi bicicletería y le pido si me regalan las cámaras de las bicicletas Y la verdad que siempre encuentro Muchísimas gracias Nada, nada Chao Chao Gracias Uso dos tipos de tijeras Uso una tijera que en realidad son tijeras de costura, son tijeras de zigzag por un tema decorativo Y las otras tijeras que uso son las tijeras de, nada, escolares Corto básicamente a zigzag creando en cierta forma espacio para poder desarrollar la hoja de un lado o del otro Y también porque el hecho de hacerlo a zigzag me permite hasta estirar la circunferencia Porque es como que se me hace más grande Me pareció que era una cosa, un material tan maleable y tan, no sé, como que con muy poco recurso Como es un solo material que es lo que es y es negro y es sólido Se podía hacer una cosa casi opuesta, contradictoria Porque en realidad se pueden cortar flores y hernaldas de flores y se transforman en algo muy poético Yo más que nada uso los collares Porque siempre, bueno me encanta, si hago algo siempre pienso, lo primero que pienso es si yo me lo pondría Cuando hubo un collar en realidad lo que hago son dos collares Es porque corto dos a la vez y me quedan en el mismo corte las figuras de dos collares Cuando me queda la hoja así es cuando empiezo a doblar y esto ya sí es un collar por vez, digamos Y acá es donde le hago el agujerito donde sería como la semilla o lo que le produce ese espacio que lo hace como más ligero Y más etéreo dentro de lo que puede llegar a ser semejante collar El tema de disminuir la basura es un tema que tengo bastante presente Desde que empecé a hacer collares también diseñé las bolsitas donde van los collares Básicamente es un sobre hecho con papel de revistas Y que se doblan y tienen como un corazón abrochado hecho con otro papel Y bueno, es una cosa que sí que lo tengo muy presente Es crear conciencia en realidad Y eso es creo que lo que más cuenta, crear conciencia En este programa especial dedicado al diseño por supuesto está como siempre con nosotros Luján Cambariere Que en el día de hoy no nos trajo nada, sino que nos va a explicar lo que significa ver al diseño de una manera sustentable Es así, ¿no? Sí, tal cual, en realidad no te traje nada en especial como suelo hacer Sino que te voy a hablar del diseño en general El diseño sustentable que es un concepto en realidad a veces todavía no se conoce mucho No se lo entiende en toda su dimensión Y ya lamentablemente en el mundo está tal vez muy manoseado o frivolizado Y la realidad es que es muy importante y está lejos de tener esas cualidades de frívolo Porque los diseñadores, siempre lo decimos acá, son responsables Son algunos de los responsables de traer nuevos objetos al planeta De saturar el planeta con nuevas cosas, nos guste o no También es clave y los especialistas lo explican así Que el 80% del impacto que tienen los productos con los que convivimos Se genera, el impacto ambiental se genera en el momento del diseño En el momento que los diseñadores los proyectan Así que su tarea no es menor Y como beneficio, digamos, sobre ellos, sobre esta profesión Podemos decir que así como son responsables de saturar el planeta También tienen la posibilidad, haciendo bien las cosas De que nosotros podamos consumir productos de un modo más responsable, ¿no? Pero ¿cómo hacemos yo como consumidora? ¿Cómo me doy cuenta cuando un producto es sustentable o no? Bueno, hay mínimas, o sea, reglas y como por ahí muy básicas y claves y claras, por otro lado Por un lado, puedes pensar en los materiales que tiene ese producto Sea el que sea, ¿no? Un diseñador es el responsable de hacer desde una cuchara hasta un avión Bueno, vos no vas a tener injerencia en eso, pero sí en las cosas de consumo cotidiano, de la vida diaria Entonces, pensar en los materiales, sobre todo que sean naturales o reciclados Que sean reciclables, esto significa que una vez que ese producto dejó su ciclo de vida Terminó, pueda servir como materia prima para otro Eso es bien interesante Que tengan bajo consumo de energía Por ejemplo, si pensás en luminarias, las que usen lámparas bajo consumo Y por último, por ahí dos cuestiones más a tener en cuenta Que una tiene que ver con que sean productos de origen, o sea, que estén realizados en el lugar ¿Por qué? Porque con eso te evitas los transportes aéreos o terrestres Entonces, bueno, las emisiones de efecto invernadero, todo lo que se habla mucho en el programa Te evitas el packaging, que es otra manera de seguir, digamos, consumiendo y derrochando en algún punto Y de nuevo, en el aspecto social, sobre todo con cuestiones que están hechas en su lugar de origen Fomentás la industria local Entonces, lo que te decía antes O sea, el diseño puede ser un puntapié para fomentar cuidados del ambiente y el cuidado de las personas Bueno, muchas gracias Luján por estar como siempre con nosotros Nosotros vamos al corte, un corte así de chiquitito y volvemos con más recurso natural Primero empecé yo con una amiga y fue medio como un juego Porque no pensábamos ni hacer algo ecológico en un principio Trajo un montón de botones, empezamos Hicieron ella y mi hermano unos collares Increíblemente la gente nos preguntaba mucho por los collares Y nos convocaron para un Fashion Week Así que de la nada, de jugar, de hacer un cuadro De repente estaban los collares en Fashion Week, serían revistas Lo cual era bastante raro para nosotros ¡Gracias por ver el video!